Videojangeo.com, la primera página del jangeo en video. 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 Y lleno de su reflejo, yo de si su gente me tiras y las sueltas con el lado de tus caminos Y le ando por mi vecina, y tratando de mi vida, y no encuentro las heridas Y no de amor, si tú te enojo, es el mismo que sea de mis sueños Y no encuentro las heridas, y tratando de mi vida, y no encuentro las heridas Y no encuentro las heridas, que diría lo que sea, mira, mira, mira Dame lo que quieras, a tu manera ¡Pumaco! ¡Pumaco! Solo si quisiera, solo si quisiera ¡Viene mano arriba, todo mundo! Solo si quisiera ¡Así! ¡Suscríbete al canal!